Hola a todos mis amigos de Art2Vlogging, chicos, es que les traigo un nuevo videito y bueno, aquí comenzamos. Bueno, este video va a tratar de 7 cosas que me gustan de la Chevrolet Traverse 2023. Bueno, tiene un espacio para 7 pasajeros, esta que es la LT y me encanta el espacio, ya se los muestro. El espacio es súper amplio, tiene dos captain chairs y tiene un asiento atrás para 3 personas, caben perfectamente bien, tiene muy buen espacio aquí para la persona que va sentada aquí y para la persona que va atrás también tiene muy buen espacio, es lo que me encanta de esta Traverse. Otra de las cosas que me encanta de esta Chevrolet Traverse es que tiene una pantalla, ya se las voy a mostrar, de 8 pulgadas, esta pantalla está increíble, me encanta mucho. La verdad es que se puede apreciar muy bien lo que es el GPS y las aplicaciones que trae están increíbles, así que bien por eso. Número 3, otra de las cosas que me gustan de aquí en la Chevrolet Traverse es que tiene, se ve que tiene muy poco espacio en el maletero. Esto lo pueden hacer hacia adelante, jalarla aquí, impulsa para allá y esto se hace cama, se hace un espacio muy muy grande. Aparte de eso, esta parte de aquí, ustedes pueden guardar herramienta, yo puse esto aquí nada más para mostrarles. En realidad no debe llevar esto, puse esta ropa y cabe perfecto, tiene muy buen espacio para poder poner aquí ustedes lo que necesiten para cuando van a viajar. Ok, esa herramienta se ve fea ahí, pero bueno, es nada más para ilustrar. Otra de las cosas que me gustan de la Chevrolet Traverse es que está larga, está muy amplia, tiene un diseño muy muy bonito. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, los pasajeros van muy muy bien adentro, está increíble. Número 4, otra de las cosas que me gustan de esta SUV es que tiene suficientes cargadores para el teléfono. Tiene dos aquí, tiene dos adelante, tiene un wireless también allá adelante, un cargador donde ustedes solamente colocan su celular. Y bueno, se pone a cargar inmediatamente. También tiene en la parte de acá, donde están los pasajeros de atrás. Justo aquí, también tienen otro, aquí tienen otro cargador. No se alcanza a ver muy bien aquí, pero aquí tiene otro cargador. Acá tiene otro. Y en la parte de atrás, ahí justo hay otro. Entonces, tiene varios que, pues a la hora de viajar en un vehículo como este, siempre hacen falta cargadores. Y esta la tiene. Punto número 5, otra de las cosas que me gustan de la Chevrolet Traverse 2023 es que tiene el conteo de millas por gasolina. Es decir, cuánta gasolina tienes, cuántas millas te quedan. Aquí está. Ahí dice. Tienes 368 millas por casi tres cuartos de gasolina. Ahí está, miren. Lo voy a hacer. Ahí está. 366 millas pueden recorrer con eso, esa cantidad de gasolina. Bien. Sexta cosa, otra de las cosas que me gustan de la Chevrolet Traverse es que tiene su aire acondicionado independiente. Lo dan aquí. Y aquí dice enfrente, prender. Ahí está prendido de enfrente, pero si lo quieren atrás, le dan acá atrás y también lo pueden encender o lo pueden apagar. Y también la parte de atrás, las personas que van sentadas en esa parte pueden controlar su aire acondicionado, pueden apagarlo incluso. Y eso está muy bueno porque así cada quien controla su aire acondicionado. Bueno, y esta es la parte de atrás del aire acondicionado. Así que de aquí lo pueden regular para más frío o más caliente. Esto es para intensificar lo que es la velocidad del abanico para que tiren aire más fuerte. Ya se los muestro. Aquí. Aquí sale. Con esto ustedes pueden girar hacia donde ustedes quieren la dirección. Y bueno, tal vez ustedes dirán, hay muchos carros de los trens. Pues sí. Pero pues esta vale la pena mencionarlo. Aquí pueden ponerlo más fuerte o más bajito y aquí más. Y también trae auto y también la manera de cómo cambiarlo. Y la última cosa que me gusta es que tiene sus portavasos aquí en lo que es la puerta. Tiene muy buenos espacios. Por ejemplo, aquí tiene uno. Este es en la parte de atrás para todos los que son los acompañantes. Aquí tiene para poner, no sé, sus Kleenex. Su desinfectante. Aquí también tiene en esta parte, miren. Les enseño. Ahí va, miren. Otra parte. Aquí. Suficiente espacio. Y bueno, ¿qué les parece? Y bueno, ya está el último en la parte de atrás. También tienen, miren, su portavasos. Tienen su cargador para celular. Así que... Su ventanita. Y pues está muy bien. Y bueno, entonces, ¿qué les parece en estas siete cosas que me gustan de la Chevrolet Traverse 2023? Apachoran aquí el candado una vez. Cinco segundos. Todos. En su carro automáticamente con su control del motor. De la misma manera lo apagan. Y la que en las puertas. Así que espero que les haya gustado este video. Compártanlo si les gustó. Denle like. Y si no les gusta también, pues pueden darle un dislike. Así que cuídense mucho. Dios les bendiga. Y nos vemos para la próxima. Bye.